Y el señor César Acuña Peralta se hace la víctima, se hace la víctima, pues, diciendo de que, oh, no me han rebajado el sueldo, me duele que no hayan aceptado los consejeros. Señor, ¿usted quiere donar este sueldo? Ya pues, sume cuánto es, 7.500 por todos los cuatro años que va a ganar, porque se ha rebajado la mitad, 7.500, ¿no es cierto? Con esa platita, usted compra una compactadora de basura, yo lo invito, yo lo invito, no que regale alimentos, un kilo de papa, a las tiraconas le va a regalar, yo le digo que sube esa platita y que compre una compactadora de basura, como lo ha hecho Fameca, ya, no quiere, te duele regalar cosas productivas para la ciudad. Bueno, entonces, compra contenedores de basura, compra contenedores de basura y yo te recibo la donación, con tu sueldo, que nada te quieren recibir, que no los consejeros haces un escandalete y que los diarios chicha del chorreo, del chorreo, satélite, satélite, correo, no, te dicen nada porque están seguramente recontra mermaleados, sol no te ve y todos los demás están recontra mermaleados, entonces yo te digo, no te quiere ya, pásame el sueldo para mí, para mi pueblo, hay que entregar algo de todo lo que le han devastado a Trujillo, entonces, compra contenedores con sus 7.500 soles, que me da pena que no te lo reciban, yo no tengo pena, porque debería dar más, porque si no quedaría una persona como si fuera un miserable, no es cierto, debería dar más, pero bueno, para que no sufras ni llores, te pido que de los 7.500 cada mes compres contenedores, 7 contenedores de basura, por todo, mira, los 4 años de gobernador regional ya tendríamos aproximadamente unos 500 contenedores de basura, por eso señor César Acuña Peralta no llore usted, ya está grandazo para llorón, te pido, te pido que con esos 7.500 cada contenedor cuesta 1.050 soles, entonces tenemos ahí 7 contenedores tranquilamente para Trujillo mensualmente.